El barrio marinero por antonomasia de la Costa del Sol, La Carigüela, ya ha comenzado la cuenta atrás para vivir su Feria del Carmen 2024. Esta mañana la alcaldesa Marga del Cid presentaba en sus calles el programa de festejos preparados a partir del día 12 con una previa para los más pequeños. Quiero recordaros que toda la programación se va a poder consultar a través de la app Torremolinos Despega, que también se viste de marinero en estos días. La previa comienza el 12 de julio, noche que vamos a dedicar a los más pequeños, un día que tradicionalmente es el último de la feria, pero que este año como novedad lo hemos convertido en la preferia. La inauguración de la feria va a ser en cualquier caso el sábado 13 de julio, con la iluminación de un alumbrado artístico novedoso, con unos arcos muy especiales que van a generar un ambiente único. Y va a ser en la Plaza del Remo el sábado a las 22 horas. Ese día van a comenzar, además, las actividades en la caseta municipal tradicional, que va a acoger todos los días la actuación de la Orquesta Rompeolas, y en la caseta de la Juventud, con actuaciones de Capitán Vinilo, Moneymakers y Sir Yap. El domingo 14 de julio esta caseta disfrutarán de las actuaciones de The Covers, Queen of Magic y Estéreo 80. El 15 será Pop FM, la Calle Estuya y la Free Soul Band. Y el 16 de julio, Mr. Proper, Moneymakers y Doctor No. El programa está ya disponible en la app Torremolinos Despega, y como viene siendo habitual en nuestra ciudad, esta feria será inclusiva en el horario de 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Volvemos a tener una feria inclusiva para que las personas con trastorno del espectro autista puedan también disfrutarla, de forma que las atracciones desactivarán los reproductores musicales de 8 y media a 9 y media, de 20 a 30 a 21 a 30, todos los días, para facilitar su integración. Y capítulo aparte son los actos que la hermandad de marineros Virgen del Carmen de Torremolinos tiene preparados y de los que a continuación hablaremos en nuestro programa con el hermano mayor Óscar Serván y con el teniente de hermano mayor Mariano Alba.